Música Países de Latinoamérica participaron activamente en Cumbre Nuclear Abogan por proteger recursos naturales y vestigios mayas en Guatemala Inauguran exposición fotográfica sobre la mujer en Iztapalapa, Ciudad de México Estudiantes mexicanas obtienen de la tuna sustituto de azúcar Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión en nuestra sección de entrevista Es un gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano El espacio informativo producido por el Iztapalapa Acompáñenos los próximos 30 minutos en los que podrán enterarse lo que está pasando al respecto de la tecnología La salud, el medio ambiente, la educación y la cultura en Iberoamérica Comenzamos Un grupo de países latinoamericanos se dieron cita por corta ocasión en un evento internacional para tratar temas de energía nuclear Veamos la siguiente información América Latina tuvo una activa participación durante la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear Efectuada recientemente y que reunió durante dos días en Estados Unidos a representantes de 56 países Incluyendo a 22 jefes de Estado México, junto con Argentina, Brasil y Chile Fueron el grupo de los países latinoamericanos invitados a la cumbre La canciller argentina, Susana Malcorra, consideró que a pesar de las limitaciones tecnológicas de los países latinoamericanos que cuentan con energía nuclear La región puede hacer importantes aportes en los esfuerzos en pos de la seguridad nuclear Recordó que su país tomó hace tiempo la decisión de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos Orientada no solo a la generación de energía Sino también a cuestiones vinculadas a tratamiento de salud, investigación Y me parece que eso es un ejemplo de algo que la región puede hacer Acotó Latinoamérica es una región de paz Una región libre de conflictos La región puede ejemplificar cómo el uso de la energía atómica, que ha sido tan utilizada para fines exclusivamente militares y de conflicto Puede servir a la gente y puede seguir posicionándose de manera diferenciada y competitiva en el mundo Precisó Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la Cancillería, enfatizó que los compromisos emanados de las cumbres anteriores Deben cumplirse para motivar las discusiones en otros foros multilaterales dedicados a este ámbito temático Como es el caso del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA El asesor de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, Ben Rhodes Dijo que el encuentro constituyó una oportunidad para revigorizar los esfuerzos bilaterales y multilaterales En pos de una sólida seguridad nuclear, como lo convocó el presidente Obama en un discurso en Praga en el 2009 Desde el discurso de Praga, hemos estado tratando de revigorizar los esfuerzos bilaterales y multilaterales Para llamar a las naciones a examinar sus propios compromisos en seguridad nuclear Y el proceso de las cumbres nucleares ha sido central en estos esfuerzos Puntualizó Un importante proyecto que vincula México y Guatemala es puesto en marcha para la conservación del territorio maya Veamos de qué se trata El científico estadounidense Richard Hansen, director del Proyecto Cuenca de El Mirador Una amplia zona arqueológica de Petén en Guatemala que colinda con México Indicó que trabaja en la zona desde hace 36 años Y ha sido testigo directo de la depredación de los recursos de la región Lo que queremos hacer es que ambos países trabajen de manera coordinada Para conservar los sistemas ecológicos y los sitios arqueológicos Localizados en ambos lados de la frontera, dijo Advirtió sobre numerosas zonas en riesgo o puntos rojos en la región selvática de Petén Próxima al territorio mexicano Por la actividad de taladores de bosques y saqueadores del patrimonio arqueológico Estos puntos rojos abarcan una amplia región Ahora son potreros, resultado de los taladores que también abren caminos irregulares Y a donde llegan depredadores de los recursos, invasores de tierras y hasta narcotraficantes, indicó En consecuencia, donde hace cinco años habían bosques, ahora hay potreros y caminos Por eso es urgente la conservación de la zona Que se facilitará con un convenio bilateral específico de trabajo conjunto entre Guatemala y México sostuvo Según datos del científico, por la deforestación ilegal cada año se registra una pérdida de 1,028 kilómetros cuadrados de bosques En la región de Petén, incluido el territorio mexicano En la zona se ubica la biosfera maya, la mayor superficie boscosa de Centroamérica Y que junto con el Amazonas, son los dos únicos pulmones del continente Hansen, quien se desempeña también como académico en la Universidad de Utah Insistió en que es necesaria la coordinación de los dos gobiernos Hay que cerrar los caminos de los dos lados de la frontera A las actividades ilegales que impactan en los sistemas ecológicos de la región Donde se afecta a áreas protegidas y sitios arqueológicos, apuntó Dijo que el trabajo conjunto beneficiará a los dos países, al conservar el legado natural e histórico del lugar en la frontera común Hansen abogó también por brindar opciones de vida y de desarrollo a las comunidades de la región Mediante una ocupación en el turismo sostenible, entre otras actividades económicas controladas en las reservas protegidas El experto en la civilización maya, que ha dirigido numerosas exploraciones en los sitios arqueológicos de la región de Petén Afirmó que las autoridades guatemaltecas están obligadas a proteger esta zona por ser un patrimonio natural y arqueológico mundial Petén guarda ruinas de la civilización maya, con la mayor ciudad de la antigüedad y la pirámide más grande del mundo en volumen, la Danta Además del mayor bosque de la región y de concentración de población de jaguares, destacó Hansen El director del proyecto arqueológico de El Mirador indicó que se han invertido unos 14 millones de dólares en los estudios y trabajos de exploración de la cuenca, ubicada en la frontera con México Poetas de al menos 13 países de América, Europa y Oriente Medio, participaron en la octava edición del Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico que concluyó el pasado 2 de abril en San Juan y homenajeó al nicaragüense Rubén Darío a 100 años de su muerte La cita literaria invitó a rescatar el poder de la poesía como fuerza emancipadora En esta edición celebramos el legado del poeta modernista Rubén Darío y nos deleitamos con la lectura de poemas de nuestros invitados nacionales e internacionales Dijo Mayra Encarnación, titular del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico, UPR De Puerto Rico participaron Solimar Ortiz Jusino, quien resalta en sus poemas el sentimiento materno y su percepción existencialista Luis Enrique Vázquez Vélez, Marieli Calderón y Mario Antonio Rosa La Estatal Universidad de Puerto Rico, UPR, otorgó un doctorado honoris causa al escritor chileno Antonio Escármeta, de 75 años en un acto solemne en el Teatro de la Institución, en el campus de Río Piedras Al aceptar la distinción de doctor honoris causa en filosofía y letras, Escármeta expresó que No soy un huésped de esta ocasión, soy un visitante frecuente e implicado en vuestros afanes a la vez que destacó su relación con escritores puertorriqueños La decana de la Facultad de Humanidades, María de los Ángeles Castro, puntualizó en el acto que el autor chileno es poseedor de una pluma comprometida con valores sociales y políticos En República Dominicana, la XIX edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2016 se pospone y será celebrada del 19 de septiembre al 2 de octubre próximos, anunciaron recientemente sus organizadores Una declaración del organismo dependiente del Ministerio de Cultura señala que recibió una comunicación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado sobre trabajos de reparación del Teatro Nacional y la Plaza de la Cultura Hemos sido informados de que el área en que se prepara la Feria del Libro no podrá ser utilizada sino hasta dentro de unos tres meses, agrega la declaración Celebrando la cultura dominicana y rindiendo homenaje a la poetisa y maestra Salomé Ureña tendremos en el próximo otoño esta gran fiesta en que el libro, la cultura y el diálogo muestran la pluralidad de nuestra nación, concluye el comunicado Recientemente, en Paraguay, fue implementado el programa de alfabetización no formal con formación profesional, abarcando ocho departamentos del país Concepción, Canindenju, San Pedro, Cordillera, Paraguay, Amambay, Itapúa y Caguazú En el programa, a medida que los participantes aprenden a leer y a escribir adquieren la formación en alguna especialidad Esta modalidad se desarrolla en los centros de educación no formal que son espacios que se crean con el consenso de la comunidad con un educador que se encarga del proceso de aprendizaje, de la lectoescritura y cálculo y un instructor laboral El programa tiene una duración de tres etapas de aproximadamente ocho meses cada una donde se desarrollan un total de 60 encuentros de lectura y escritura y 100 horas de capacitación laboral En nuestro continente, pocas mujeres incursionaron con éxito en la pintura del siglo XX y más tratándose de las corrientes vanguardistas Una de ellas fue Débora Arango Nacida en Medellín el 11 de noviembre de 1907 Débora Arango fue una destacada exponente del expresionismo en las artes plásticas Gracias a sus aptitudes para la pintura y al acceso que tuvo a los libros de anatomía de sus hermanos desarrolló un especial interés en la figura humana lo que le causaría algunos problemas con la censura Rebelde, transgresora, audaz, polémica y talentosa la pintora abordó la crítica social y política de su país y de su época Pintó obreros marginados, monjas, prostitutas, mujeres relegadas, el dolor y el maltrato la situación política y las manifestaciones populares Decepcionada por tanto rechazo a su obra Débora Arango se alejó largo tiempo del medio artístico y fue hasta mediados de los años 80 que retomó las exposiciones y reivindicó su nombre Débora Arango murió en 2005 a los 98 años y desde noviembre de 2008 su casa fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación y Casa Museo En México se está presentando una exposición que fomenta la equidad de género y exalta la participación de la mujer en la sociedad Acompáñenos a ver la siguiente nota Al inaugurar en la capital mexicana la exposición fotográfica itinerante denominada Las Mexicanas y sus derechos a través de imágenes Montada en el Foro de la Concha, ubicado en la explanada de la delegación Iztapalapa Su titular, Dione Anguiano Flores, dijo que desde esa demarcación se alza la voz a fin de poner el ejemplo de respeto y término de la violencia hacia las mujeres A partir del mes de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer fueron aplicados diversos programas, acciones y eventos a favor de este sector de la población ya que se coadyuva a la construcción de una delegación que garantice los derechos humanos de las mujeres con la prevención y sanción a la violencia, relató Añadió que esta muestra fotográfica, que es un ejemplo de la lucha que tuvieron que enfrentar varias mujeres mexicanas Algunas de ellas dieron sus vidas para conquistar el derecho al voto, respeto, libertad, justicia entre otros de este sector de la sociedad Ejemplos claros son Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, María Izquierdo, Matilde Montoya María del Pilar Roldán, entre otras cuyo legado está vigente para continuar con la conquista de más derechos hacia este sector de la población Se comprometió a que la delegación que encabeza no solo se trabajará un mes para conmemorar el esfuerzo de las mujeres sino que continuarán la aplicación de programas sociales, servicios, eventos culturales y deportivos para garantizar una sociedad libre de violencia y con derechos hacia la mujer en Iztapalapa La galería está compuesta de 40 piezas, donde a través de imágenes de momentos históricos y frases célebres se detalla la lucha que han enfrentado mujeres que han hecho historia en conquistar derechos de este sector de la población a través de la historia de México Esta exposición itinerante recorrerá diversos espacios públicos de Iztapalapa e inmuebles culturales por lo que a partir del 7 de abril se montó en la explanada del Museo Cabeza de Juárez donde estará varios días para luego ser exhibida en otro punto de la demarcación El cheerleader consiste en el uso organizado de música, baile y gimnasia para que los aficionados animen a sus equipos en los partidos pero con el tiempo este deporte ha tomado mucha fuerza en el mundo conozcamos más de este tema El deporte de cheer no es muy conocido aquí en Ecuador, se podría decir más es en los Estados Unidos, pero lo han realizado Mi entrenador es una excelente entrenadora ella es una de las fundadoras de cheerleader aquí en Ecuador Hacemos elevaciones, gimnasia para este deporte tenemos que tener una preparación constante y larga Yo soy flyer, entonces a mí me alzan y eso es algo emocionante, por ejemplo para mí es como que te alzan, vuelas, te lanzan, como sea y es otra adrenalina la que sientes ahí experiencias muy bonitas que vives en este deporte En cheer, un quinteto, ese está conformado por una flyer que es la chica que va arriba, la que vuela las bases, que son las de los lados, las que le alzan la sporer, que es la que te cuida prácticamente la parte de atrás te eleva y hay veces que hay la cuidadora que es la parte de adelante, por si acaso se van para adelante o así Mi mensaje para todas las chicas que miren este deporte y les interese demasiado es que busquen hay varios clubs que lo realizan y que lo practiquen porque es una experiencia que tú no la vives a diario El tabaquismo tiene mayores efectos negativos en las mujeres que en los hombres debido a cuestiones biológicas y sociales afirma la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Guadalupe Ponciano Rodríguez Dijo que en las mujeres la adicción al tabaco aumenta en tres veces la posibilidad de contraer cáncer cérvico uterino y 25 veces más el de mama Además, ellas presentan más rápido consecuencias como bronquitis crónica y enfisema pulmonar Lo último explicó debido a que la superficie de los pulmones femeninos es menor que la de los hombres y es más afectada por las 7.000 sustancias químicas que contiene el humo del tabaco de las cuales unas 70 son cancerígenas El otro aspecto sobre el que alertó la directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM Se refiere a la adicción durante el embarazo Explicó que para las mujeres es más difícil dejar de fumar y por ello durante el embarazo sólo disminuyen el número de cigarrillos que consumen con el consecuente daño para la salud del feto que puede provocar malformaciones En cuanto al sentido social señaló que cuando una madre de familia fuma también enferma a sus hijos que son fumadores pasivos y pueden presentar las mismas enfermedades que la adicta Además, tienen cuatro veces más posibilidades de convertirse en fumadores activos Acotó la especialista El poderoso radiotelescopio ALMA instalado en el norte de Chile captó con el mayor detalle hasta ahora el disco con formación de planetas alrededor de la estrella de equipo solar T.W. Hidrae lo que podría significar el nacimiento de una versión infantil de la Tierra o una supertierra más masiva informó el observatorio La nueva imagen captada por ALMA revela una prometedora brecha a la misma distancia de la estrella a la que se encuentra la Tierra del Sol La estrella T.W. Hidrae es muy estudiada por los astrónomos debido a su proximidad a la Tierra unos 175 años luz de distancia y su condición de estrella infante Desde la Tierra es posible ver la cara de esta estrella lo cual ofrece a los astrónomos una vista poco habitual y sin distorsiones de los discos protoplanetarios que hay a su alrededor Bajo la premisa de buscar la integración entre bolivianos uniendo la región del occidente con la del Chaco en el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia presentaron recientemente la décima segunda edición de la revista cultural galopando con el chúcaro La revista es un proyecto paralelo al programa de televisión y radio que trata de reflejar las características particulares de la idiosincrasia costumbres y tradiciones del sur del país En el acto de presentación el director de promoción cultural y artística del Ministerio de Culturas y Turismo Max Eguíbar destacó que este tipo de acciones culturales integra a todos los bolivianos tomando en cuenta el sector del Chaco que se caracteriza por su calidad y calidez de la gente con la región andina Por su parte Rolando Sandoval, el chúcaro indicó que este aporte bibliográfico tiene como misión principal la integración de los pueblos de Bolivia con un formato simple, sencillo, cordial y amistoso al alcance de todo entendimiento humano además con la característica singular que hace la diferencia en cuanto a entretenimiento se refiere con base en una estructura tradicional y educativa Hoy nos acompaña en el estudio de Horizonte Iberoamericano Meche Rodríguez exfutbolista mexicana que fue seleccionada en 1991 y actualmente es entrenadora del Club Laguna de Fútbol Soccer Femenil y las selecciones del Distrito Federal Bienvenida y gracias por estar aquí Gracias por la invitación ¿Cómo fue que surgió tu interés por el fútbol? Bueno pues mira, resulta que yo soy de las más pequeñas de mi familia abajo de mí un hombre, arriba otro y entonces los tres jugábamos y pues yo jugaba los deportes que ellos me enseñaban y pues me encantó el fútbol Y ahora que estás dentro del ámbito del fútbol ¿Cómo es el trabajo en equipo de mujeres respecto al de los hombres? Por ejemplo, un niño desde que nace ya casi sale pateando un balón, ¿no? Los papás le echan el balón luego y a la niña su muñequita, sus juguetitos, sus trastecitos entonces ya hasta que la niña ya crece y da así su opinión de lo que le gusta expresa sus deseos de jugar, no sé, cualquier deporte y a la niña ya crece Y con esto que nos platicas ¿Qué obstáculos o prejuicios tuviste que enfrentar para llegar a ser seleccionada nacional? Mi primera experiencia en selección nacional fue en el 76 tenía yo 16 años entonces en realidad habíamos muy pocas mujeres jugando y lo único que se llegó en aquel entonces fue una gira por Costa Rica no había torneos como ahorita mundial sub 15, perdón, mundial sub 17, sub 20 el mundial de mayores no había tanta difusión en el fútbol las amigas que me veían jugando ¡ay! la marimacho, esto, había muchos prejuicios y sobre todo pues que no había mucha difusión fue un problema muy grande por eso se ha tardado tanto tiempo en crecer el fútbol femenil Y en tu faceta como entrenadora ¿también viviste algunos prejuicios o tuviste obstáculos? Pues mira, yo soy egresada del ENDIT Sí, Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol y hablar de dirigir un equipo profesional pues prácticamente está vetado ¿no? porque ahí entran jugadores exprofesionales también a la escuela y son los que después vienen dirigiendo los equipos profesionales en la liga profesional para muchos compañeros como yo que no tenemos un contacto de ese tipo pues está así completamente cerrada esa opción para dirigir ¿por qué no? si podemos, tenemos la capacidad por ejemplo yo lo que opté desde antes de hacer la carrera abrir mi centro de formación y me dedico a lo que me gusta formar niñas para el deporte recibimos de todo hay niñas que solo quieren hacer deporte hay niñas que quieren entrar al nivel competitivo que tienen sus sueños de llegar a Selección Nacional y las hemos apoyado y han llegado bastantes Y ahora en tu faceta como entrenadora ¿consideras que la sociedad en el ámbito deportivo ya es más consciente en cuanto a la equidad de género? sí, sí, sí bueno comparando con los años 70 ¿verdad? sí, sí hemos así ganado espacio se refleja se refleja mucho por ejemplo en el número de mujeres que están practicando ahorita el fútbol en realidad ahorita la mujer ya en muchos ámbitos profesionales ha ido muy lejos esperamos que en el fútbol sí está todavía un poquito marcado pero estamos creciendo con bastante rapidez y creemos que podemos llegar a ser pues muy buenos papeles a nivel mundial en el fútbol femenil y por ejemplo tú que fuiste seleccionada nacional ¿cuál es la percepción que se tiene de una mujer futbolista dentro y fuera de Latinoamérica? pues sí es muy muy por los opuestos por ejemplo aquí nosotros en México no tenemos fútbol profesional pero en Europa ya hay ligas Alemania tiene su liga una liga muy bien estructurada ya hay mujeres que viven del fútbol y viven muy bien y hablando de la práctica de fútbol soccer femenil ¿hay suficientes espacios en México y en general a nivel Latinoamérica? mira yo te puedo hablar de México así que el fútbol femenil existe desde los años bueno que yo recuerdo desde los años 70 existe desde entonces pero hemos llegado un poquito tarde ahora sí al ámbito del fútbol y casi todos los espacios están ocupados por equipos varoniles los que hay ahorita por ejemplo en las ligas que existen aquí en el Distrito Federal una liga que es muy la que tiene el más alto nivel el 90% de los equipos jugamos después de las 4 de la tarde y los domingos en la mañana ya están saturados de equipos varoniles algo que le quisieras decir a nuestro público femenino y a la audiencia masculina de Horizonte Iberoamericano claro que sí mire pues a todas las mujeres a las mamás que le inculquen a sus hijas hacer un deporte eso las prepara para la vida y a la audiencia masculina pues pedirles respeto respeto para la mujer en especial a las futbolistas que luego si nos ha tocado que les falten al respeto o intentan burlarse ya que ven que la mujer si está haciendo bien su deporte viene el reconocimiento entonces yo lo que quiero decirles a ellos pues que nosotros vamos queremos siempre estar a la par con ellos no atrás de ellos podemos ir a la par porque no nos podrías contar un poco de los horarios en que das tus entrenamientos y en donde se encuentra tu escuela ah sí claro que sí mire nosotros nos encontramos en el deportivo velódromo trabajamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde con gusto las chicas que quieran ir nosotros les damos una sesión de entrenamiento sin compromiso para que ellas vean si les gusta si les agrada el fútbol el ambiente del club todo eso si es así adelante y si no no hay ningún compromiso pero está abierta a todas las mujeres que quieran asistir no importa la edad ok pues muchas gracias a Meche Rodríguez por habernos acompañado gracias a ti continuamos buscar sustitutos sanos de los alimentos e ingredientes que puedan provocar algún daño a la salud es la idea que dé origen a la nota que veremos a continuación estudiantes mexicanas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo CCT desarrollaron un sustituto de azúcar extraído de una tuna blanca llamada Canditum el desarrollo lo llevaron a cabo las alumnas Lorena Fuentes Díaz y Lorena Gómez Vázquez quienes buscaron obtener azúcar para que actuara como un alimento funcional la elección de la materia prima se debió a que el fruto es fuente de vitaminas minerales, calcio, potasio, aminoácidos libres, fósforo, fibra, polifenoles y betalaínas la tuna tiene una alta concentración de saponinas un glucócido tóxico para consumo con propiedades parecidas a las del jabón explica la estudiante Fuentes Díaz al consumir esta sustancia hace que tengamos mayor sensibilidad a la insulina lo que produce que baje la glucosa en la sangre resaltó para obtener el producto las estudiantes extrajeron la pulpa le retiraron las fibras del elevado peso molecular luego obtuvieron el jugo de la fruta y le quitaron el agua mediante evaporación para convertirlo en polvo y le añadieron goma arábiga como espesante natural luego lo secaron con un aspersor para su pulverización y el resultado fue un polvo color arena que sustituye el azúcar de caña para endulzar bebidas como el café o el té sin alterar su sabor el proyecto ya fue aceptado en el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica CIEP del Instituto Politécnico Nacional IPN y está por comenzar la fase de pruebas nos gustaría exportarlo Colombia es el mayor productor de azúcar de caña nosotros queremos que México sea el mayor productor de azúcar de tuna manifestó Fuentes Díaz el paisaje cultural cafetero de Colombia fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial del UNESCO en 2011 y esto compromete tanto a la comunidad nacional como internacional a cuidarlo los invito a conocerlo en el siguiente colaje ¡Gracias! 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 Por hoy ha sido todo aquí en Horizonte Iberoamericano Muchas gracias por haber estado con nosotros Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos envíen sus comentarios, sugerencias y opiniones al correo horizonteiberoamericano.edu.mx Y los invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Raúl Torres y Javi Escobar. Hasta la próxima.